Lo que estás a punto de ver es solamente un fragmento de mi programa Pregúntame en Zoom, un programa que hago de lunes a jueves de 7 a 8 de la noche en Ciudad de México, en donde atiendo a 10 personas con sus problemas, con sus preguntas psicológicas, con sus problemas a lo mejor hasta emocionales. Espero que este fragmento te guste. Si tú quieres participar, te invito a que entres a adriansalama.com para que seas de estas 10 personas. Ahí está. En primer lugar, muchísimas gracias, de verdad. Lo sigo hace muchísimo tiempo y sus videos de por sí me han ayudado, por no decir demasiado, a manejar muchísimas situaciones que he venido pasando. Y es más, en esta situación que me trae a entrar en este en vivo es porque, bueno, ya es como que he sobrepasado mis propios controles que he tenido gracias a sus videos. Y de verdad, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por hacerlo. Mi mejor amiga y yo somos sus fanáticas. ¡Qué lindo! ¡Mil gracias! Y de verdad, bueno, muchas gracias, ¿no? Y, bueno, más que nada quería consultar el tema de inseguridad, ¿no? Es una inseguridad en mí misma. Consulté con una psicóloga hace un tiempito, pero me tocó una muy mala, creo yo, porque es como que él me dijo, ¿por qué has venido? Y yo le dije, sí, que quiero trabajar en inseguridades. Y le empecé a contar un montón de cosas y al final él me dijo, ya, hay que hacerte este examen que estaba como que 150 soles y ya. O sea, entonces es como que, ok, no, me ayudaste en nada. Pero, bueno, el tema es que ahorita yo tengo una relación en la que ya llevo casi nueve meses. Y todo ha ido súper bien. Nosotros trabajamos juntos, todo va súper bien. Y el tema es, creo que un poco conmigo, sino que mi pareja es como que jefe de cocina, por así decirlo. Trabajamos en un restaurante. Entonces, es como que va de la mano con la gerenda y todas esas cosas, ¿no? Entonces, es como que, obviamente, ya último paran como que mucho tiempo juntos en el trabajo hablando. Y es como que a mí me ha dado una inseguridad súper fea. Más que nada por el tema de que yo tengo en la cabeza de que, bueno, antes en otras relaciones, ha pasado que si yo tengo un mal presentimiento con X chica, con quien se dé mi pareja, es porque va a pasar algo. Y me ha, o sea, ha sido así casualmente en unas siete horas. Pero a ver, Clau, Clau, eso podría ser, digo, y lo he visto en varias ocasiones, ¿no? Donde te gusta esa chica, ¿verdad? Y el otro no. Y además ni se había fijado en ella. Y tú, no, seguramente sí te gusta. Y entonces el otro como que me empieza a ver y dice, no, pues sí está bonita, ¿no? O sea, el momento que tú crees o tú empiezas a pensar que él va a apoderarte el cuerno y empiezas como a emitir esa frecuencia, lo que estás generando realmente es que él se ponga más atención en ella y en cuanto él lo haga, tú digas, lo sabía, eres un perro. Y, bueno, lo que ha pasado ahora es como que sí, lo he conversado con él porque ya desde que nosotros empezamos la relación es como que queríamos todo así, ya en serio, ya pasamos lo que tenemos que pasar, pero ya hay que sentar cabeza, por así decirlo. Y conversamos bastante de cómo nos sentimos, hay bastante comunicación. Entonces yo le he comentado ese tema porque es un tema que ya viene hace meses y aquí va a lo que decía que sus videos me ayudaban mucho porque lo he tenido controlado mucho tiempo, pero es como que ahora último se me está desguardando bastante. O sea, nosotros a veces vamos en bicicleta al trabajo, me molesta el hecho de que hasta encadenan la bicicleta juntos, de que se rían juntos. Por más que hay un ambiente laboral súper bacán, es como que me molesta verlos juntos y cualquier cosa, que se vayan juntos. Pero a ver, ¿por qué te crees tan poca cosa, mi vida? ¿Por qué crees que te van a dejar? O sea, primero, ¿eres una niña fea? No. Entonces, o sea, tu miedo realmente podría ser, es que si me deja, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Pues conseguirte otro que valga la pena. O sea, si un pendejo te deja, no te conviene. Y, o sea, cuando lo hemos conversado, él siempre me ha dicho que no, que no pasa nada, que siempre hablan de temas de trabajo, me ha mostrado las conversaciones en su celular. No, no, bueno, pobre chavo, seguramente te ama cabrón. O sea, yo sí te diría, mi amor, o confíes en mí o mándame la chingada. No sé, no sé, ¿eres de dónde eres? ¿De Colombia? ¿De Perú? De Perú. No sé si en Perú digan mandala chingada, pero mandala, mierda, seguro sí dicen. Entonces, perdón, pero mi cielo, empieza a tener confianza en ti. Y la confianza en ti empieza desde el momento que dices, si él me deja en algún momento, sé perfectamente que voy a poder conseguir a alguien mejor. Ay, sí, sino que es un tema en el que justo hoy conversamos también de eso, y se armó una discusión súper fea. O sea, no discusión, fue como que hubieran sus lagrimitas de por medio, porque es como que me dice, ya no sé qué hacer para que tú me creas, no quiero que, o sea, porque cada cosita, detalles mínimos, como que llegaba con, no sé, una bolsa extra en su mochila, es como que, ah, ya le está trayendo algo. Entonces, es como que no, y me dice, yo ya no sé qué hacer, de verdad, me parece ridículo que veas cosas chiquitas, que trates de comerte la cabeza con esas cosas, cuando en realidad no pasa nada. Y, pucha, no sé, la otra vez tuvimos una reunión y la llamaron, y él soltó el comentario de, ah, sí, pero sí es todo el día, o sea, sí le paran llamando y cosas así, y a mí me incomodó horrible. Pero, o sea, fue un comentario como que al aire, por así decirlo. Y no sé, o sea, yo sé que es un tema netamente mío, porque lo hemos conversado un montón de veces, y él me ha mostrado chats, es como que si se van juntos, no me lo dice como porque, yo siento que le he creado como que eso de, me da miedo decirle porque vamos a discutir. Entonces, no sé qué hacer. Amor, amor, ya te dije qué hacer. Amor, ya te dije qué hacer. Confía en ti. Confía en que si él es una persona que no te conviene, lo cual pareciera que no, vas a poder superarlo y tener a alguien mejor en tu vida. Pero en vez de estar viviéndola aquí y ahora con alguien que te ama, estás preocupada por lo que puede llegar a pasar que no ha pasado. Y no va a pasar tampoco, yo estoy segura de eso, pero como le digo, no sé cómo hacer para que esas cosas tan mínimas y tontas como que hasta encadenen la bici juntos, por X cosa, porque no había espacio en otra. A ver, mi cielo, mi cielo, mi cielo, el güey si quiere, o no se digan güey en Perú, pero bueno, el tipo este perfectamente podría platicar con ella y, o sea, no es como que, ah, vamos a encadenar la bicicleta juntos, eso no pasa. O sea, perdón, pero deja de vivir en una película porno, mi vida. O sea, tú crees que así, ah, están cocinando juntos y la otra, tómame. Eso no pasa. Deja de vivir en una película porno, no existe. O sea, no es que llega así el plomero y tú, ah, ¿cómo estás plomero? Mis tuberías están necesitadas de ti. Eso no existe. ¿Ok? Salte de tu película porno y empieza a vivir la realidad. Empieza a ver lo que sí tienes hoy. El gran hombre que tienes hoy que hasta te dice, mi amor, checa mi celular. O sea, ya a ese nivel, de verdad es como, wow, wow, que te diga eso, mis respetos. Y no sé, y o sea, justo también vi uno de esos videos de evitar pensamientos intrusivos, porque esto lo siento como pensamientos intrusivos que vienen así de la nada. Pero los haces tú, mi vida. No, esos pensamientos son tuyos, no son intrusivos. Estos son tuyos, 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 tuyitos. ¿Qué hay que hacer? Simplemente cuando ocurran, ¿no? Que digas, hijo, él encadenó la bicicleta con ella. Seguro están cogiendo en la cocina, ¿no? Piensa, él me ama. Ay, sabiendo. Muchas gracias. De verdad, voy a aplicar eso que me dice. Y nada, de verdad, una vez más, agradecerle muchísimo por hacer estas cosas, que de verdad creo que tanto a mí como a otras muchísimas personas que he visto a través de sus redes, ayuda muchísimo. Y de verdad, muchas gracias por hacer todo esto. Y muchas gracias por su ayuda, de verdad. Ay, siento una paz hablando con usted. Eso, gracias. Curada, mi siela. Es que decía, híjole, si no lo dice, no voy a poder decir semi-curada, mi siela. No sé si se puede. Va, te agradezco muchísimo mi vida, ¿va? A ver, doctor. Muchísimas gracias. Bye. Bye. Falta que el novio escuche este video y diga, que me está poniendo el cuerno es ella. Qué gusto que te hayas quedado hasta el último. Si tú quieres participar, te recuerdo, adriansaldama.com, en donde vas a tener mis redes sociales, mi YouTube, mi Spotify, todo lo que hago y además el link de Zoom para que puedas participar. ¡Suscríbete al canal!